El jugador algecireño Domingo Luis ha sido convocado para disputar el campeonato del mundo de balonmano playa juvenil Mauricio 2017. Los de Pedro Gago están citados hoy en Madrid para trasladarse a Alcalá de Henares donde los hispanos juveniles de Darena completarán dos sesiones antes de partir el día 8 por la tarde hacia las Islas Mauricio. El combinado español está encuadrado en el grupo C donde se medirá ante Argentina, Paraguay y Sudáfrica. Por otro lado la algecireña Paula Valdivia se estrena hoy ante el combinado rumano. La selección española de balonmano femenino B jugará en el pabellón los olímpicos de la localidad ostense de Monzón los dos partidos que tienen programados contra las rumanas. Valdivia que actualmente ha fichado por el protecnis Azuazo ha sido convocada por Susana Pareja para ambos encuentros.